Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal hoy os traigo la rutina facial tanto de limpieza como de cuidado mañana y noche voy a empezar por limpieza, algunos productos son repetidos de la última que ya os hice que no sé si fue a final de agosto o septiembre por ahí de la última rutina, algunos son los mismos, os voy a decir cuál y otros, varios, bueno las cremas, todo esto lo he cambiado, así que comienzo por lo que es limpieza bueno, desmaquillado, supongamos que es por la noche que me voy a desmaquillar bueno, desmaquillado, sigo con el mismo producto, el mismo producto que os enseñé de la última rutina que es agua micelar, que ahora mismo estoy con esta, de ByFast, para piel sensible y tal este agua micelar me va espectacular, vale 2,99 y lleva 500 mililitros barata, efectiva, yo no necesito más, a ver, más, claro que me gusta ir probando otras marcas de hecho pues he picado con un montón de marcas, pero esta es muy barata y va muy bien entonces, pongo aquí, pues no sé, pues más o menos así de agua micelar esto es, pues nada, un pulverizador de otro producto, no es que sea, aquí simplemente el bote lo tenía vacío, he mezclado agua micelar y aceite, pero es que el aceite no os lo puedo enseñar porque tiré el envoltorio, un aceite de, bueno pues de un producto japonés que me trajo mi hermana, quien me siga habitualmente sabéis de lo que hablo os voy a dejar la pestañita arriba de los productos que me trajo mi hermana de Japón donde está este aceite, por si os interesara, en ese vídeo, en donde os dejo la pestañita está el enlace abajo, por si os interesara el aceite, vale, bueno pues como el aceite en sí, que es un aceite desmaquillante, me parecía muy denso, muy denso que después de lavarme la cara y tal, aún me lo notaba en la cara, pues entonces digo, ¿cómo lo puedo ir utilizando y que me guste? Pues haciéndome un bifásico con este agua micelar y ese aceite japonés que os digo, pues me pongo, pues no sé, a lo mejor hasta aquí de agua micelar y un poquito así de aceite, más o menos más, no, eh un poquito de aceite, entonces me hago un bifásico bastante bueno que me sirve para todo, para ojos, para rostro, labios, todo, vale y así me desmaquillo ¿Cómo limpio la cara? Pues también, con este limpiador también japonés que lo vais a ver en el mismo vídeo donde os he dejado la pestañita es de la marca Shiseido, aunque bueno, aunque ponga Senka porque lo compré en Japón pero es de la marca Shiseido, vale y bueno, pues es un limpiador, es como una pastita a ver, os lo enseño lo he utilizado bastante, todo esto ya está hueco, eh es lo único que estoy utilizando ahora para lavar es, veis, como una pasta así muy 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 densa y esto en contacto con el agua, hace muchísima muchísima espuma entonces, bueno, pues es un limpiador que me gusta mucho porque es muy suave con la piel no me la deja tirante, no me la deja roja es un limpiador que me gusta bastante y me limpia, me, 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 noto la piel muy limpia y muy bien pero sin ser agredida y me gusta mucho, muy recomendado, vale voy a quitarme esto, que no me he traído como siempre, pues nada bueno, pues ahora sigo, a ver, por donde sigo voy a enseñarlo, vaya que el bueno, al final se me olvide el esfoliante que estoy utilizando ahora mismo ya me lo visteis también en unas compras que hice en verano es bueno, me costó un eurito allí, bueno, pues en un druni creo que fue, allí cuando fui a ver a mis padres y tal de un eurito de la marca Quesi, un esfoliante es un esfoliante bastante natural, la marca Quesi sabéis que cuida bastante los ingredientes y bueno, no sé si lo vais a ver pero vamos, veis que está por ahí no medio, pero que lo he utilizado lo que pasa que aquí no se ve pero vamos, que va bastante gastadito y me esfolio bien una vez a la semana como mucho, como mucho, dos si me da el punto pero normalmente lo hago una vez a la semana a ver, yo no entiendo de estética no tengo ningunos estudios sobre estética pero creo que esfoliar la piel tan tan a menudo tampoco es bueno nos deja sin reserva, sin defensas en nuestra piel creo yo, que no lo sé igual estoy totalmente equivocada puede ser pero yo creo que a mí haciéndolo una vez a la semana o así me va súper bien no lo hago más y bueno, pues el esfoliante que estoy utilizando ahora mismo es este que normalmente lo hago antes de una mascarilla el fin de semana tratamiento cuidado facial de noche o sea, de mañana perdón, voy a empezar de mañana bueno, pues ah, se me olvidaba algo importante el tónico antes de crema, serums y tal el tónico es el mismo que me habéis visto otras veces es una infusión esto también es un bote que yo tenía vacío de este tónico de Yaya o Ziaja que por cierto no me gustó no me fue bien me dejaba la piel así un poco no me gustó, no me gustó bueno, pues nada como pulveriza muy bien pues lo guardé y aquí que tengo pues bueno pues ya lo sabéis quien me sigáis muy habitualmente no pues lo sabéis es una infusión natural absolutamente natural con florecitas de manzanilla y melisa y bueno pues una infusión normal y corriente lo dejo enfriar lo cuelo lo vierto aquí y le pongo dos gotitas esto bueno hace dos o tres días que me lo hice estaba así por aquí no me hago más cantidad porque esto claro no lleva conservantes si no dura mucho tiempo entonces bueno pues para esta cantidad pues un par dos, pero dos literal dos, dos dos gotitas de aceite de árbol de té y bueno pues es un tónico que me funciona a las mil maravillas me he cansado de probar tónicos comerciales bueno cansado es una forma de hablar ¿no? pero con este tipo de tónicos no siempre le pongo manzanilla aunque los últimos ya llevo bastantes meses sí manzanilla y melisa pero otras veces lo he hecho con otro tipo de hierbecitas yo aquí tengo una tienda local en mi pueblo que vende un montón de hierbas naturales a granel entonces he ido cambiando pero últimamente me lo hago bueno últimamente no, llevo meses con manzanilla y melisa y dos gotitas de árbol de té y es un tónico pues que me va muy bien el árbol de té al ser antibacteriano antifúngico y tal hace pues que no que no me salgan granitos mantener la piel siempre en óptimas condiciones de higiene y es un tónico que me gusta mucho en verano lo tengo en la nevera ahora ya no ¿cuánto me dura? pues bueno pues como no está en la nevera aunque bueno pues ahora en invierno también dura más no es como en verano pues lo tengo una semana y media más o menos más no ya lo desecho y me lo vuelvo a hacer otra vez tónico ahora ya comienzo por lo que es el tratamiento el cuidado ¿vale? serum estoy con este no sé si os lo enseñé en compras no me acuerdo bueno es que no me acuerdo fue este serum de la marca Soraya lo compré en Primor se lo vi bueno pues que lo recomendaba mucho agua sal dulces y sombras victoria entonces bueno por el precio que fue el precio no lo pone pero fue 3,90 y pico no llegaba a 4 euros creo entonces bueno nos dice que es una micro inyección de ácido y alumno igualizado al instante serum 100% concentrado de ácido hialurónico antiarrugas día y noche os lo dejo ahí para que lo veáis bien y que nos ponen ingredientes a ver ingredientes tenía muy poquitos ingredientes aquí bueno pues fijaos que poquitos ingredientes lleva esto es de aquí y nada es un serum que me gusta muchísimo muchísimo a ver si logro leer el modo de empleo bueno lo que nos dice las características alisado espectacular de la epidermis hidratación intensa hidratación intensa no es que haya yo notado pero bueno si he notado otras cosas efecto de piel seda instantáneo eso es totalmente cierto tensura de la piel mejorada tersura perdón tersura de la piel mejorada y mejora inmediatamente el confort de la piel bueno pues yo no llevo mucho pues no sé si llevaría a lo mejor un par de semanitas con él dos semanas y pico no más se absorbe así rápidamente yo no me noto la piel hidratada a no ser que me hidrate las capas internas de la piel puede ser pero lo que es la capa externa no es el típico serum que te notas la piel hidratada para nada se absorbe de seguida deja la piel muy 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 suave y es verdad que me la noto como un efecto así un poco como tensor y deja la piel bonita bonita y como resplandeciente y es un serum que bueno pues que lo recomiendo 100% me gusta muchísimo y nada por el precio que es es que no perdemos nada por probarlo y ingredientes ya veis que muy poquita composición y bueno y es un serum que me está gustando bastante me lo pongo por la mañana como contorno pues sigo con este ya no me queda mucho digo sigo con este porque ya os lo enseñé en la última rutina me queda muy poquito de Biocura de Aldi de supermercado Aldi es un contorno de ojos de bueno pues de la gama natural que tienes totalmente bio con bueno pues con ingredientes muy muy cuidados con el certificado lo estoy leyendo pero ahora os lo enseño cosmética natural y hay dos gamas piel madura piel normal yo he tenido los dos el de piel madura lo tuve anteriormente me encantaba o sea me encantó y este es el de piel normal bueno pues os digo que este es muy bueno me gusta mucho pero me quedo con el de piel madura ya os lo dije en su momento el de piel madura es espectacular este también lo que pasa que claro yo ya tengo 45 años entonces ya considero que el otro de piel madura pues me va mejor que este pero los dos son muy buenos es como muy espesito pero se absorbe muy bien deja la zona muy hidratada pero sin pesadez y me gusta mucho es un serum que bueno pues que lo recomiendo precio 2,99 por ahí bueno como crema me lo visteis también en compras en verano en Terrassa que me lo compré bueno pues con un dinerito de cumple que me habían dado y tal me compré esta crema para la gama de bueno para la rutina de invierno de Quesi también es una crema antiarrugas os pongo aquí para que veáis bien porque Quesi tiene varias gamas yo me compré esta que es un antiarrugas con veneno de serpiente ácido hialurónico y cuenzima Q10 es una crema pues eso para una piel madura antiarrugas y bueno que pasa con esta crema pues a con factor de protección 15 lo pone por ahí abajo también y bueno es una crema que me parece muy buena ay estaba boca abajo es una crema que me parece muy buena pero es muy densa creo que me equivoqué de hecho bueno me dejé aconsejar yo cuando fui a Druni un Druni que hay en Barcelona en Diagonal Mar la gente que me vea de por allí que es inmenso yo cuando entré a ese Druni porque claro yo aquí en Córdoba no tengo que yo sepa no hay en ninguna localidad ni en Córdoba capital que yo sepa entonces claro yo alguna vez había comprado en Druni pero Druni online y cuando yo entré a aquel Druni de Diagonal Mar yo estaba alucinando súper grande bueno pues le dije a la chica que quería una cremita antiarrugas para mi edad para mis necesidades yo tengo una piel normal mixta sin grandes problemas no tengo bueno ahora voy maquillada pero no tengo problema de manchas ni de acné ni de bueno pues no tengo problemas una piel muy normal pero si quería una piel antiarrugas bueno pues me vendió esta y esta me parece una cremita pues para una piel aún un poquito más madura que la mía a lo mejor de 55 o 60 años es una crema o o ojo o una piel muy seca ¿vale? porque es una crema muy buena es que estaba boca abajo bueno veis la llevo un poquito más de media es que estaba boca abajo se ha venido esto para arriba pero veis el hueco la llevo un poquito más de media ya llevo ahora un tiempo utilizándola y me la pongo por la mañana porque tiene factor de protección que las de factor de protección supongo que lo sabéis ¿no? pero bueno hay que aplicarlas por la mañana ¿vale? es muy densa os lo voy a enseñar es muy buena también hay que decirlo es una crema que me está gustando pero muy densa no al tacto sino el efecto que da en la piel ¿no? es una hidratación bastante intensa que así bueno pues no así lo veis si no no resulta tan densa pero luego en la hidratación sí entonces ¿cómo la estoy gastando? a pesar de que tiene como mucha nutrición para lo que a mí me gustaría pues nada muy poquita me pongo muy poquita me pongo así un poco en los dedos me masajeo así y me la aplico ¿vale? entonces es una forma de poder ir gastándola porque en sí la crema me gusta mucho pero sin aplicarme demasiado ¿no? como hago pues con otra crema no es que yo me aplique mucha cantidad de crema pero igual con otras como la que os voy a enseñar de noche pues me pongo tres o cuatro pegotitos por todo el rostro y masajeo un poco ¿no? con esta no con esta me la pongo en las manos caliento así la cremita masajeo y me la pongo así una crema pues que si tenéis una edad un poquito más avanzada que la mía o tenéis la piel seca y vuestra piel necesita bastante nutrición es una crema bastante buena me ha gustado bastante en ese sitio precio pues no sé no me acuerdo exactamente no sé si fue sobre los 15 16 euros 17 por ahí más o menos esto hasta aquí el cuidado de día ahora el cuidado de noche bueno pues comienzo por el serum estoy con este de bueno pues de esta cosmética natural que me mandaron de amores cosméticos amores cosméticos os dejo por aquí la pestañita bueno es un blog un vídeo de un blog pero ahí salgo bueno pues un ratito explicando bien lo que es la colaboración con estos productos este serum es de lo pone por aquí a ver os voy a enseñar el botecito es que es muy mono ya me lo viste es quien viera el otro vídeo es un serum son productos también bastante naturales de la empresa amores cosméticos fue un kit un lote que me enviaron y fijaros que bote más bonito hace juego como voy hoy vestida es de bueno pues un serum de ácido hialurónico y vitamina C 10 mililitros veis por donde lo llevo ya y es bueno pues así con rolón y como se aplica y lo suyo la teoría es bueno la teoría no la práctica vamos la aplicación la aplicación es así a rodillo pero que pasa que yo por aquí por el pómulo y por la frente es como que me hago un poco de daño a lo mejor es que yo soy muy burra y me lo doy muy fuerte entonces ¿cómo me lo aplico? me lo aplico en la palma así en las manos así bien 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 pongo un poquito bien de producto mojo la otra mano y entonces me lo aplico también así a toques entonces bueno ¿qué me pasa con esto? los 3-4 primeros días no lo noté pero ahora que llevo ya más días utilizándolo noto como que después de la aplicación es como que me escuece un poquito la piel un poquito no gran cosa un poquito no se me pone roja ni nada solamente es la sensación de que me escuece un poco pero lo sigo utilizando porque no me hace otra reacción simplemente eso y nada es momentáneo de seguida se me va pero es que me gusta mucho como deja la piel me la deja como muy luminosa muy fresca y a la mañana como lo aplico por la noche sobre todo porque lleva vitamina C productos con vitamina C por la noche por el tema del sol entonces por la mañana noto pues eso que me levanto con la piel luminosa y así como fresca me gusta me gusta el efecto de este serum entonces pues me lo sigo aplicando a pesar de que recién aplicado me escuece un pelín pero es poca cosa es momentáneo así que lo sigo utilizando como contorno de ojos sigo con el mismo que de la anterior rutina que me queda no lo veo pero me debe de quedar muy poquito este me lo compré también allí cuando fui en verano a Barcelona a ver a mis padres de supermercados día pero no de la marca Bonte sino de esta marca que se vende en supermercados día es un contorno de ojos intensivo también es antiarrugas a ver por aquí lo pone en español que lleva centella asiática gringo biloba árbol persa de la seda cafeína y vitamina K y bueno pues también hidrata bastante pero no voy a volver a repetir con este porque es un contorno que está pasando un poco sin pena ni gloria no va bien me hidrata la zona no me ha disgustado no no me está disgustando porque aún estoy con él pero antes que este pues me quedo con la gama bio de Lidl no de Aldi infinitamente antes me quedo con estos entonces bueno pues no es que no lo recomiende es un serum que a mí me ha ido bien bien me ha hidratado bastante la zona perfecto pero me quedo con estos así que no lo volveré a repetir cuando lo acabe que ya no me debe quedar mucho bueno perdón ay la garganta bueno pues para acabar cremitas esta bueno os voy a hablar primero de esta que me la me la han enviado bueno me la enviaron junto con el kit y dos productos más de de amores cosméticos bueno pues esta cremita es una monada ya os enseñé el envase es muy muy bonita también con llevaba ay no me acuerdo es que no tiré ya la cajita ya no la tengo pero también llevaba ácido hialurónico creo que era y bueno también ingredientes muy naturales muy cuidados y me gusta mucho el olor así es como muy envolviente muy ay cómo se dice la palabra no me sale muy confortable no me salía es como muy confortable pero me pasa un poquito igual que esta me noto demasiada hidratación en mi piel entonces la voy alternando algunos días pongo esta otras estas en fin y bueno pues para darle uso es una cremita a ver bueno lo vais a ver es amarilla a ver que tapa un poco el foco que lo tengo es amarillita veis y bueno fijaos como tiene la tapa toda manchada porque es muy muy líquida a ver no sé si se va a ver ay es muy líquida es que tengo miedo a tirarla y nada veis es que es muy muy líquida pero hidrata una barbaridad esta crema quien tengáis la piel seca os encantaría esta crema y tiene un olor tan confortable con esta crema estoy dudando bueno creo que se la voy a dar a una amiga una de mis mejores amigas de aquí de mi localidad porque ella pues tiene una piel más seca que la mía y creo que le va a sacar más partido porque es que a mí me gusta mucho esta crema muchísimo pero me tengo que poner muy poquita porque me noto la piel demasiado nutrida y no me gusta la sensación entonces sé que a ella le va a gustar seguramente se la voy a dar a ella yo hasta ahora pues la he ido alternando pero esta me gusta infinitamente más entonces al final digo josh es que esta me encanta esta crema ahora os explico recomendación tesoro esto es un tesoro absolutamente locos ahora os hablo de ella entonces esta creo que se la voy a dar a mi amiga Mercedes que seguramente verás este vídeo y bueno pues seguramente va a ir para ti esta crema no porque no me guste la crema muy buena pero creo que para mí me hidrata demasiado llego a este tesorito conocéis la marca porque ya os he hablado de ella de un gel crema que utilicé en verano que os di mucho la tabarra porque me encantó bueno pues me compré esta crema para noche crema revitalizante de noche esta crema es una maravilla y os lo digo totalmente en serio muy buena esta crema es de noche es una crema entidad y bueno pues os voy a ir poniendo porque me viene todo no me viene nada en español entonces entonces no os lo puedo ir diciendo pero como quiero que tengáis nociones de esta crema os pondré por aquí en letritas todo escrito un poco bueno pues las condiciones de esta crema las puntualizaciones algo así más importante de esta crema es muy confortable igual que esta es una crema así como muy confortable que te la pones y te da un gustazo que dices ay dios mío que sensación tan buena en la piel también huele muy bien y bueno soní Himalaya también cuida bastante los ingredientes es una cremita no voy a decir natural 100% pero es una cremita que en fin que la composición pues también la cuidan bastante la llevo ya gastadita ¿eh? ya la llevo media ¿eh? más o menos y me encanta es que ay es que me encanta es tan confortable es bueno de textura normal ¿eh? ni densa ni muy crema o sea ni muy líquida es una normal o sea una composición pues normal una composición no una textura y nada pues se absorbe muy bien te deja la piel pues eso confortable hidratada porque también hidrata pero de otra forma muy distinta esta hidrata pero se me absorbe muy bien me deja la piel así pues eso como bonita ¿no? una piel bonita confortable fresca me encanta es una crema que me gusta muchísimo y bueno a quien os guste cuidaros la piel que utilicéis habitualmente cremas ya me vais a entender ¿no? cuando digo pues una crema que nos gusta que nos deja la piel confortable con una sensación buena ¿no? que decir ay que gustazo se me ha quedado en la piel ¿no? pues así esto es esta crema y bien y me gusta mucho y no sé es una crema que recomiendo en verano me gusta mucho la crema Himalaya o sea la marca Himalaya en verano recomendé mucho el gel para piel mixta grasa Himalaya que es un gel que para verano julio y agosto va espectacular y esta la revitalizante de noche es muy muy buena muy buena así que bueno pues nada hasta aquí mi rutina de limpieza y cuidado y nada si tenéis algún producto habéis probado algo de lo que yo os he enseñado pues decidme ¿vale? porque también pues me interesa vuestras opiniones ¿no? y ya está cualquier cosita cualquier duda cualquier apuntación ah el precio de esta que os he dicho que era locos el precio creo que fue 7,90 y pico 8,90 y pico por ahí muy baratita muy baratita y bueno pues ya está creo que no se me olvida nada de todas formas cualquier cosa sabéis que me podéis preguntar y nada os dejo aquí espero que os haya gustado que bueno pues nada que cualquier cosita que me digáis abajo y que me despido os deseo bueno pues un feliz día tarde noche dependiendo de cuando veáis este vídeo y que os mando mil besazos como siempre chao